Vale Estoy chavales Pues bueno, esto es justamente De lo que estaba hablando Que Se le pinza La fibra y dice No quiero funcionar, pero te estoy Que no quiero funcionar Si no quiero, no quiero Si es bueno, vale También quiero Bien Bien Luego, por ejemplo Guille No sé, ¿tú de qué eres más? ¿De Twitch o de YouTube? No, en tema de campañas Eso lo tengo desactivado Bueno, no sé si Anas lo ha desactivado Pero eso lo tengo desactivado Soy más de Twitch Vale No, lo digo porque Por ejemplo Yo, todo lo que hago A la semana Vale Se resube a YouTube El mismo domingo Todo Toda la semana El domingo hace Y se va subiendo Si va por capítulos Pues 12 12 y cuarto 12 y media 12 y 45 Si son random A las 12 Pues ya te digo Los domingos Se Se publica todo Si quieres el canal Cierra Exclamación YouTube Y te sale el canal ¿Está terminado? Excelente Eh, mira Estás más que bienvenido Estar aquí Y esperar por la ayuda Con nosotros Si quieres Y aquí es tu recompensa No eres Ah, pues no No está mal No está mal No es mal No es mal Gracias Vale Vale Me falta una misión Para A que me miro Como farmear champán Bueno No voy a ser tan Hijo de puta Bugueo el juego entero Me pongo todas las habilidades Y voy solamente a campaña ¿Te imaginas? Torrata Pues no te van a engañar Ni lo estoy buscando Encima va a beber Tu bebida energética Exacto Los eventos continuos Es por ejemplo Es que Creo que no entraste En este En ese momento Eh La tipa que pide agua Yo Eh Soy un puto chino farmer Y me dedico a coger Todo lo que encuentro ¿Sabes? Pues que pasa Que tengo 700 botellas de agua Tenía en ese momento Creo que 10 Y he empezado Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y cada botella Son 100 de De experiencia Venga Que me ha hecho gracia Lo de antes Tú Vuelve Vuelve A meterte Ahí está Que está rico Que está rico Vale Y Mola Realmente Porque A ver Mola relativamente Porque Seguro Seguro Que hay alguna forma De farmear Champan Que flipas Y que la botella De champan Son mil De experiencia ¿Sabes? O farmear mochilas Farmear no sé qué Yo la primera vez Que me lo pasé Que quería ir Full historia Me dediqué a eso A farmear Una misión continua Y una vez Que lo farmeas Entero Empieza a entregar Mil 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 Lo de añadir Comando Pues Mira Lo de añadir Comando Básicamente Lo puse yo Porque hay gente Que lo mismo Pone Exclamación ¿Ves? Por ejemplo Agua Aquí siempre aparece Uno de agua Exclamación Pepito Grillo Aquí estaba El tío Infectado Ahora ¿Dónde está? Ahm El alcohol Sabes bueno Lo que te estaba diciendo Exclamación Pepito Grillo Y tiene que hacer esto Pues No Signado Pues la Esta Pepito Grillo Tiene que hacer eso No No sé a cuánto está Anas A cuánto está La recompensa Que No me acuerdo A cuánto lo puse No Vale, a 2000 Hombre, pues sí que lo bajaría No sé a cuánto A 500 Yo creo que es No, es que 500 se consigue muy rápido Seguirme y verme Una mierda a tiempo, ¿sabes? Pero a 1000, por ejemplo, estaría bien A 1000 Lo voy a poner a 1000 Lo voy a poner a 1000 De hecho, lo voy a poner ahora Como revienta el cuchillo Buah, no lo sabe, tú bien Luego, por ejemplo A ver, yo sinceramente Prefiero que tire para adelante El canal de YouTube Que el de Twitch El de Twitch lo veo mucho más cercano, ¿sabes? En YouTube, pues Alguien que ve el vídeo de YouTube es como Bueno, sí, está ahí hablando Haciendo sus cosas Sin embargo, aquí, pues Hay más interacción Y prefiero que aquí sean Cuatro gatos Pero cuatro gatos que estamos Todo el día hablando A... A 3000 personas Que no puedo hablar con nadie O sea Que no puedo hablar con nadie Que no puedo hablar con nadie comprar Byn. 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 Lo voy a poner a mil A uno no, a mil Vale Ya lo he puesto a mil Sí Y puse el chat abajo Justamente para que Porque es que me lo dijo Anas ¿Qué ha pasado? Bueno, me lo dijo Anas Que un chaval Le entretiene Bueno, le entretenía Pero como Voy muy a mi rollo Empiezo a hablar aquí Y no callo Pues no se entera Una puta mierda Porque no podía leer Lo que Lo que me estaban diciendo En el chat Así que si te fijas En la parte de abajo derecha Puse el chat En pequeñito Para que no estorbe Pero al mismo tiempo Se pueda leer Cuidado con los arbustos Arbusto se ha cargado Uno Porque se lo ha tragado Cuidado Que yo solo le he empujado Al arbusto Y el arbusto Ha hecho el trabajo ¿Dónde? 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 Bueno Esta tiene Más o menos Escusa Porque esta es inmune ¿Sabes? Pero el resto De personajes Realmente Cada vez que Coño No quería Beérmela ahora Cada vez Que Beben algo Es un poco Como jugársela ¿Sabes? Algo no Algo hay que morir Mierda Mierda ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Esto ahora está lleno De zombies ¿Verdad? Lo supuse Ah, bueno Solo son dos Ah, mierda ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¿Qué? Si tengo aquí Dos cocas Te bebes una Y no te hago el culo Venga Para tu puta casa ¿Te gustan los juegos De miedo? Nunca he sido muy fan De los juegos De miedo También te digo Que depende mucho De lo que entiendas Tú como miedo Porque hay Hay muchos tipos De miedo Está el miedo psicológico Está el survival horror Lo creo ¿Sabes? O sea Depende Mucho De muchos factores Por ejemplo Amnesia ¿No? Que no te puedes defender No puedes hacer nada No puedo No me gustan Porque me crean Impotencia Y la impotencia No me gusta nada Si no son juegazos Pero La La impotencia Que te crea El no poder defenderte No me gusta Por ejemplo El amnesia Prefiero verlo Antes que jugarlo Porque la impotencia Que me crean No es ni medio normal Y más que pasarlo bien Al final Me acabo estresando Simplemente Oh vale ¿Infectado o dónde? Eh Ey Vale A este no le puedo coger piezas El Alien Isolation Por ejemplo Si que me hubiese gustado Jugarlo ¿Cuándo salió? Era un juego Que me llamaba muchísimo La atención Porque a mí El tema Alien Y demás Me encanta Lo pasaría como La mierda Pero al mismo tiempo Me encantaría Y Outlast Me pasa como amnesia Al no poder defenderme En plan Bien De decir Te meto a tiros Hijo de la gran puta O te Te di palazos Hasta que La palmes En el Alien Pues bueno Al menos tienes Un lanzallamas ¿Sabes? Te crea Ese Esa Falsa Falsa ilusión De libertad ¿Sabes? El decir Sí Realmente No lo estoy haciendo Nada Pero Te sientes seguro Con el lanzallamas Te crea Una falsa seguridad Bastante guapa Es lo mismo Que por ejemplo Con un Juegos de apocalipsis Sabes Que tienes Normalmente Armas Que Pueden ser Más o menos Útiles Pero Realmente ¿Puedes Volver a más Si pudieras Me traer Un poco de comida Me apreciaría Realmente Lo aprecio ¿Ves? Por ejemplo Este es otro Este 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 es otro De De los de Farmeo Ojo ¿Eh? Mira ¿Tienes algo? Gracias Gracias Es perfecto Eres un salvador Uno Gracias Gracias Es perfecto Eres un salvador Dos Gracias Gracias Es perfecto Eres un salvador Tres Continuando Por favor Es un jet de jambos No una cinta en una cinta Pero Que no lo estoy buscando Estás fuerte Linda ¿Verdad? ¿Verdad? Hola Hola ¿Verdad? Mark has dicho Que va a funcionar Vamos a darle un beso Y ponlo en la luz Solo esperamos Que no traiga La grita eléctrica ¿Verdad? 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 Parece que ha funcionado ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Aprenderé la cinta de jambos para ti! ¿Verdad? ¿Verdad? Mejorar... Mejorar... Tengo pa' crear... Tío, bomba. A ver... Sí, sí, yo he hecho mucho de farmeo, pero pensaba que iba a acabar alguna vez, pero no. No, no, nunca acaban. Todas las misiones de farmeo son infinitas. Literalmente, porque... Este juego, el 1-1, rollo que no era el riptile ni ninguno de esos, tiene una cosa súper divertida y graciosísima con este personaje concreto. Y hay una misión que está mucho más cheta que esta, de hecho. Pero es más difícil de farmear. Y es que hay, no me acuerdo qué zona, que van apareciendo. Champan. Te alejas un kilómetro, vuelves otra. Te alejas, vuelves otra. Te alejas, vuelves otra. Te alejas, vuelves otra. Que te quedas como... Está poco roto esto, ¿no? Y él... ¡Chiii! Es... No sé, es... ...58, ¡aah! O sea, no. No, es... No, es... No es... No... O sea, no, no. No. No, 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 no. No... Ya te digo Si yo quisiese Me pondría en el nivel máximo Y empezaría campaña a tope ¿Por qué no pillas vehículo? Porque me hace más gracia ir a pata Es que lo bueno que tiene La puta china Es que corre como una puta condenada Porque quiero coger El máximo de cosas posibles Rollo piezas de vehículos y demás Que eso para más adelante También me va a servir Luego lo que te van dando los zombies Rollo engranajes Que si bujías Que si no sé qué piezas de no sé cuánto Son cosas que si no lo piensas al principio Dices, meh, no lo voy a necesitar Luego más adelante Te van a pedir un cojón de cosas Y tú algo ¿Equium? Si esto no me ha dado a nadie Esto, ¿cómo se consigue? Y lo mismo son cosas que te dan los zombies ¿Por qué no? Pero como nunca te has parado A farmearlo Tienes cuatro cosas, ¿sabes? Tú te vas a morir ahogado Como desahogarse Hijo de puta Vale Suficiente Ah, vale Que era el puntero El tío este creo Que No Hay uno por ahí que sigue comiendo Oye Sí ¡Bien! Yo, te vas a dar cuenta que en todos los juegos que se puede farmear bastante para mejorar, me dedico mucho a ello y pierdo mucho tiempo en eso. Porque como realmente subo todo en el momento, como digo yo. Pero, ¿sabes? De repente el domingo, si me da tiempo a 30 episodios, salen 30 episodios. Si me salen 5, subo 5. Pues no me da cosa eso de decir, joder, es que claro, voy a dejar un día entero sin básicamente nada. Pues no. Porque lo mismo hay como unas 7 horas de cosas. Me tengo que ir, ya ha sido un placer conocerte. Nos vemos en el siguiente directo. Venga tío, vale. Que por cierto, ¿de qué país eres? Que creo que no te lo he preguntado. España. Vale. Es que, venga, hasta luego. Agachado, tío. Y el placer ha sido mío. Estoy a punto de conseguir el trofeo de cardio. ¡A la mierda! ¡A este coño! ¡Eh! Tía, como rando. Pateada en el culo. Vale. Vale. Perdón. Me pone que puedo coger algo. Aquí. Vale. Creo que... En el subsuelo de aquí. No aquí. Exactamente. Pero es un gordo, ¿verdad? Ah, no. ¿Cómo te pasas? Yo no me paso. Vale. ¡Eh! Vale, está aquí enfrente ya. Yo estoy acá al lado.